CULTIVO HIDROPÓNICO CULTIVO HIDROPÓNICO Muy buenas queridos amigos, bienvenidos a este nuevo vídeo. A petición de José Antonio Cevárez González, vamos a hablar de cultivo hidropónico. Cultivo hidropónico en la manera en la que yo lo estoy haciendo. Tenemos esta planta que es una semilla de wisteria que germiné hace aproximadamente un mes. Y la vamos a pasar a cultivo hidropónico. Aquí tenemos lo que yo estoy usando para el cultivo hidropónico. Esto es un arce platanoide que estoy cultivando con el fin de probar hacerle un injerto. Lo vamos a hacer ya el año que viene. Podemos ver ahora como tenemos aquí las raíces. Este arce lo he cultivado 100% en cultivo hidropónico. Y le corté la pivotante hace aproximadamente dos meses y me empezó a crear este sistema de raíces radicular. Tenemos esta raíz de aquí que no nos vale porque es una raíz que sale muy alta. Pero como quiero quitarle un poco más de aquí abajo, de momento vamos a dejar esta. Y cuando me haya enraizado un poco más aquí abajo, podremos esta raíz que no nos vale. Que no nos vale para el diseño. Entonces, vamos a cortar aquí. Y quizás podríamos cortar aquí también, pero no tenemos prisa. No quiero arriesgar a que la planta se quede corta, que no tenga suficientes raíces para ir alimentándose. Tenemos también aquí, esto es un cítrico. Me parece que es Kunkwad, no lo recuerdo. No lo recuerdo porque puse a germinar varios. Podéis ver aquí, todavía está la semilla. A este le corté la pivotante, le corté un milímetro. Salía la raíz pivotante, no tenía ninguna raíz por otra parte, la pivotante. Y le corté la punta para evitar que siguiera creciendo. Ahora vamos a cortarla por aquí, para favorecer a que enraíce más por estos lados, por estas partes. Y futuramente, quizás le volvamos a cortar este medio centímetro. Y que crea un sistema de raíces como si lo hubiésemos hecho en la codo. Para el cultivo hidropónico, estoy usando... Tenemos agua. Fertilizante para cultivo hidropónico. En un litro de agua, tenemos que poner 5 mililitros de fertilizante. Si te pasas en la cantidad de fertilizante, lo digo por experiencia propia, se queman las hojas de la planta. Entonces, no os paséis. Yo lo tengo ya calculado. ¿Cuánto tengo que echarle? Para un litro, 5 mililitros de fertilizante. Dependiendo de cuál estés usando, te lo ponen las instrucciones. Aparte del fertilizante, estoy usando hormonas enraizantes en polvo. Esto me ayuda a que broten más las raíces. Ponemos esta cantidad. Con eso es suficiente. Importante, no os paséis con el fertilizante líquido. Se queman las hojas. Luego tenemos aquí la tapa y este pequeño agujero por donde pasamos esta manguera. Esta manguera es para conectarla al motor, un motor igual que el que se usa en los acuarios, para aportar oxígeno. ¿Qué conseguimos con el aporte de oxígeno? Bueno, la diferencia que yo he notado entre ahora y cuando lo estaba haciendo sin aportarle oxígeno es en esta planta, que es la que más tiempo tiene, que me ha aumentado el tamaño de la hoja. Podéis ver todas estas hojas de abajo eran sin aporte de oxígeno. Estas hojas de arriba con aporte de oxígeno ya ha aumentado bastante el tamaño de la hoja. En cuanto a las raíces no veo ninguna diferencia, pero bueno, voy a seguir aportándole oxígeno y ya veremos luego. Tenemos la planta para que se sujete. Yo estoy usando estas esponjas. La colocamos aquí y metemos la planta. Vamos a colocarla en un hueco más pequeño para que se sujete mejor. En este de aquí. Bueno, luego lo arreglo para que se mantenga de pie. La de cítrico y por último vamos a poner la de Wisteria. Vamos a meterla para que suelte el sustrato nos quedan aquí las raíces. Podemos ver que aquí evidentemente no hay una raíz definida como pivotante. Pero vamos a cortarla. Ahí para lo mismo evitar que siga creciendo a los largos sino y en vez de eso nos cree más raíces en esta zona. Tenemos ahí la Wisteria y este es el motor que os dije que uso para aportarle oxígeno. no sé si podéis escuchar cómo suena el oxígeno. Es igual que el que se usa en un acuario en una pecera. pues amigos esto ha sido todo por hoy es algo muy sencillo muy básico es solo un experimento y en aproximadamente dos semanas voy a subir una foto en la página de Facebook para que veáis cómo va las raíces de la Wisteria y de este cítrico. un fuerte abrazo hasta la próxima.